Es como... no sé, ya es demasiado, siento yo, ¿saben? ¿Puedes gemir? No, no, como... ¿Para qué gemiría? No es como que... Bueno, eso sería un gemido medio extraño, es que mis gemidos son muy fanboys, o sea, no por ofenderme a mí, pero siento que gemo muy fanboy, muy, muy, no es como que gem... No me sale gemer de hombre, es como... Eso sería como gemir muy hombre, y ni así, siento que igual es muy fanboy, ¿saben?